La desigualdad económica no genera pobreza. Esta tesis la presenta Luis Pasos en su libro Desigualdad y distribución de la riqueza, mitos y sofismas. Contrariamente a lo que se piensa, cuando se impone a los ricos más impuestos, hay más pobreza. Entonces, lo que tenemos, y aquí lo probamos, es que a mayor desigualdad de ricos productivos con los pobres, hay posibilidades de jalarlos y de sacarlos de pobres. Entonces, en donde no hay ricos, lo demuestro en este libro con cifras, hay una estancia en la pobreza por mucho más tiempo. Luis Pasos cuestiona que los gobiernos necesitan impuestos para distribuir la riqueza. El siglo pasado la excusa era, vamos a expropiar todo, vamos a acabar con los capitalistas, para que nosotros distribuyamos mejor la riqueza y haya igualdad. No se logró. Ahí está el ejemplo de la URSS, de China. Actualmente, ahora dicen, no vamos a acabar con los capitalistas, pero vamos a quitarles dinero a través de los impuestos. ¿Qué ha pasado en los países donde lo han hecho? Pues los capitalistas emigran a otras partes o tienen menos dinero para invertir. Así explica las razones por las que el populismo ha tenido tanto auge en el mundo. El populismo es una forma de engañar a la gente para que le dé al gobierno más poder, más dinero y los resultados los tenemos en Venezuela, los tenemos, por ejemplo, en el país más igual de América Latina, aquí lo demostramos, el país más igual es Cuba y es en donde la pobreza se ha extendido en los últimos 50 años. Pero una de las principales causas de la pobreza es la ausencia de capitalistas. California es el lugar del mundo donde hay más ricos, de todo el mundo es el estado de California y es donde más mexicanos han encontrado empleos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si no queremos que nuestros mexicanos se vayan allá a buscar empleos, vamos a buscar que esos empresarios productivos vengan a México y para eso tenemos que bajar impuestos, tenemos que bajar tanta ley laboral que impide que la gente venga, que la gente cree un empleo y tenemos también que buscar un entorno de paz. Reflexiones sustentadas con datos, historias y realidades en el mundo que Luis Pasos presenta para desmentir el mito de que a mayor desigualdad, mayor pobreza. Hugo Vela, Proyecto 40.